El iPhone Pro Max 15 ya está en República Dominicana Puede ser tuyo Dale me gusta a este video Comparte el contenido Comenta en la caja de comentarios Tú sabes que no se puede quedar Tú lo sabes Esto es lo Fokker Radio Bienvenidos a lo Fokker Radio Show El día de hoy Miren, aquí hay Una figura que no sale de un leo Y este es el vidor Santiago Matías Y hay una familia que no sale de un leo Más Flow Family en vivo en la Fokker Radio Bienvenidos Mátense ahí Mátense Mátense Yo no sé para qué traían esta sucia para acá Miren Foskey Lo que les voy a decir ¿Cómo es? Espérense Así que vamos a iniciar En primer lugar Díganle ayer que me falta el respeto en esta cabina ¿Ok? Yo estoy de barato donde sea Pero es que en el barrio leo, aquí leo ¿Cuándo te van a parar? Este problema se parece hoy, ven Sí, eso es lo que yo quiero Que se resuelva Mira lo que pasa Foskey Ella Tiene una relación con este muchacho Sí Tiene una hija en común Sí Resulta y acontece Que ellos se dejaron Y yo me metí con él Estaba soltero Pues, ¿qué te digo? La linda no supera Porque una llora ripio Sí señor Ella No nos deja ser felices Estamos juntos Y nos amamos Y este día acontece Que la niña Hace ¿Cómo que dice? Embarazo falso Para que él vaya a su casa Y le mete un pedazo ¿Sí? Así mismo Ella agarra Mi amor Lo chantajea Y todo Y no permite que seamos felices Y la cosa no puede influir así Así que vaya a perocuparse Con ella Y no se puede gustar atrás O a ella Señores más flofables En vivo Mírenme Antes de comenzar Con la historia de más flofables Vengo un ganador De un iPhone 15 Mírame Chequea esto Mírenme Lo tiramos Señores Eso es simplemente Dándole me gusta Usted le da me gusta Me gusta Aquí Le da me gusta Usted comparte Este en vivo A todo el mundo Tenemos llamadas millonarias Y tenemos también Boletos para Eladio Carrió Señores Soldado República presenta Eladio Carrió Se fue a la primera función Y una segunda función Boletería Este jueves 10 de la mañana Tenemos boletos Aquí exclusivos Tenemos acceso exclusivo A este evento Así que si quiere boleto También dele a me gusta Y ahorita le dejo saber Como es la vaina de novedades El canal de Whatsapp oficial Busca los foques FM Y ahí vamos a tirar El número de llamadas millonarias En el chat también Dale hermano Caballero Su nombre ¿De dónde viene? Algeni Algeni De Lisabelita Ok mi hermano Entonces disfrute su iPhone ¿Lo va a vender o lo va a usar? No Usalo ¿Cómo es? Usalo de 7 para 15 Hay 50 mil pesos Mirando ¿Tú tienes 7? De 7 a 15 Gabi Lila Pasola Gracias hermano Un aplauso Felicidades Díganme ustedes ahora señores Ustedes saben que Maflufa a mí le ha demostrado Que no hay que tener Grandes cámaras De que uno De que uno tramoya Aparataje Mucha producción De que no No De que No Ellos lo hacen tranquilo Su drama Unas historias bien Sinceras Historias de la De la vida cotidiana De parejas Lo que sucede No Lo que sucede En una pareja En el barrio Y ellos lo traen A Facebook Lo traen a YouTube Y están super virales En Instagram En TikTok Y queremos saber Un poquito De De ustedes Ellos son una parte Del grupo Porque señores Vino aquí un camión De gente Son muchísimos Me llamaron Los seguridad Dijo Vea Que no protesta Digo No ¿Cuántos son? 15 Digo yo Y mi gran pregunta Es de cómo tocan ustedes Cuando llegan Los cheques Ellos se reparten bien Cada quien se queda conforme Con lo que le dan Porque somos una familia Que siempre nos llevan bien Y nunca hay disconformidad En lo que se puede llegar Uno Siempre queda conforme Háblenos de los inicios Cómo iniciaron Cual fue la idea Quién fue el que tuvo El emprendimiento ¿A quién se le ocurrió? Empezamos en el 2016 Empezó Lolo Y Randy McFlow Y yo Fue una de las mujeres Que empezó con ellos ¿Qué dijeron? ¿Vamos a hacer videos Donde mostremos la realidad De las parejas Que se vea bien orgánico ¿O cómo fue? La cabecilla del grupo Todo empezó Por un video Del hermano Que un video Para la escuela Que le pidieron Entonces Él Se sintió mal Porque el hermano No le entró en el video Y el fluye Hizo su video propio Y él lo subió Y de ahí Sucesivamente corrió Se creó su propia oportunidad Excelente Entonces el elenco ¿Cómo van entrando? ¿Cómo se acepta un integrante? Nabil con ejemplo Está desbaratado ¿Cómo reclutan gente? Si la olla Tuviera una cara Si el de grane Tuviera una representación Él es el de grane Con esa grita Con esa grita Tú tienes la segunda Yo lo digo aquí Se te cae De la película ¿De qué ha dicho grita De la tuve que te hablar De olla Mira que roso Es el de grane ¿Cómo puedo acceder a la familia? Hay que hacer un ritual ¿Cómo no se agrega más flow? Yo quiero participar Bueno Ahora mismo somos muchos Somos 20 ¿Cómo? Y mejor estamos sacando Son 20 Claro Somos 20 personas Y vivimos de los videos Nada más ¿Y son todos de San Francisco? Sí Y somos todos familia Sobrino Tío Abuela Sí En serio Es un negocio familiar Es familia Por eso se llama Family más flow Ah literal Ajá Somos tío Prima Ellos somos prima y hermana Abuela Sobrino Así O sea que para actuar Ustedes como requisito Tienen que sean Miembros de la familia Tienen gente de afuera Que no sea gente Sí Él Ok Él por el que se están matando Por el que se están matando Oye el que se están matando La oveja negra De la familia Y yo que pensé de verdad Miren señores Yo pensé de verdad Que ustedes se estaban matando Por ese tipo ¿Es que esa es la idea? Porque es que es una actuación Una cosa Desde pequeños Que eran mujeres de él Yo tenía que ser actrices ¿Cómo? Empezamos a A donde aquellos Pensaron a grabar No, no pensaba Que iba a llegar Pero desde el principio Le salió tan orgánico Pero ya O salía medio fingido O salió tan orgánico Porque uno Desde que estaba Chamaquito Uno siempre ha soñado Con la actuación Yo primero era pelotero Y dije Si no llego a la pelota Tengo que llegar a la actuación Grande y mayor oportunidad Y gracias a Dios Estamos aquí Entonces ustedes son las estrellas Del barrio A mí en lo personal Me gusta mucho Lo que es el humor Por eso siempre se ríen conmigo Me gusta mucho Que se rían Cuando conmigo La ocurrencia Que yo saco así De la mente Y me gusta mucho La actuación En verdad Señores Somos 30 mil 30 mil Ya con La familia Con Mux Flow Saludos a Brailing Del gobierno Urbano Una cosa Los guiones La vaina ¿Cómo se arman? Han habido guiones Que son improvisados Que se han dado ahí Casi todos Todos son improvisados Pero La idea La editación La grabación Todo es por Randy Mux Flow La cabecilla de grupo Yo lo organizo A los personajes también Todo Y lo elige Le dice tú vas a aceptar personajes Exacto Ok vas a interpretar tal cosa Ok perfecto Pero ustedes lo cambian O es una secuencia De que siempre Son los mismos personajes No Él lo elige Él sabe El papel de cada quien A quien le queda Te ves fijo El papel de cada quien Si Cuando usted entiende Que tienen éxito Que ya como que la vaina se Nabil me mostró Un episodio Ese fue el primer video Que yo vi Que es cuando Él está llegando a la casa Que ella lo agarra por el pecho Venga acá ¿Cuál fue el primer video Que fue así Súper grande Y cuando ustedes se comenzaron A dar cuenta De que ya ustedes Estaban viral de verdad Pues O sea cuando nos empezamos A dar cuenta Ya que estábamos viral Fue en TikTok Que se pegó El video de De la boda ¿Hace cuánto? Pues Hace mucho Exactamente no tengo Pero ahí se empezó A viralizar la vaina Y la serie Ajá Entonces ahí comenzamos Lo que es la serie Y a la igar Los capítulos y eso Y se fueron pegando Otros videos Gracias a Dios Las personas que lo siguen Tienen participación O ustedes le dan también Importancia A lo que opinen Los demás Entonces si toman en cuenta Algún tipo de recomendación Lo agregan A los diálogos O personajes nuevos Situaciones O también ambientes Uno trata de leer Los comentarios Ajá Y ahí donde uno Tiene que mejorar Y eso Ok O sea que se aceptan Críticas constructivas Claro Porque la opinión Son libres Cada quien ha dado la opinión Como entienda No está chulísimo Le sale muy orgánico Todo Sí Sí Y sobre todo Cuando tú lo agarras A él por la ropa Y yo digo El diablo La flaca tiene fuerza Me encanta eso Me encanta Es así ¿Tú eres agresivo En la vida real Realmente? Tengo un 60% Noventa y ocho Una vaina ¿Tú eres agresivo De una de ellas o no? No De ninguna No Él no es familia No, él no es familia Pero él tiene su esposa Y ella tiene su esposo Y yo mi esposo Ah, todo el mundo Está casado Sí Ah, espérate Ok Eso es un papel Ya Porque han vivido Ustedes episodios Que han mostrado En la pantalla Lo han vivido En lo personal En sus casas Que se han tenido episodios Que ustedes dicen Pero vamos a replicar esto Si, no Llegamos, ¿verdad? Una vaina, un lío Está duro Vamos a hacer esto Hola, no me pasó esto Anoche en la casa Ay, Dios La serie Porque ella así De tóxica también ¿Verdad? Creamy Me gusta Esa serie que está ahora Empezamos por Por algo que me estaba pasando A mí con la niña Que la pareja La pareja mía Y yo nos separamos Entonces, o sea No nos separamos completamente Tuve un alcance de pareja Y ella se ponía rusa Desde que se quillaba conmigo Que esto no va a mí La niña Que se la parilló Y yo fui Que la saqué de los timbales Se ponía histérica Claro Ok Y tú llegaste y dijiste Vamos a hacer esto Porque esto No, Randy para cartando todo Randy para cartando todo ¿Por qué no se puede hablar Antes de Randy? No Él para cartando todo Y si le dio para eso Olvídate que de ahí sacan 90 millones Pero cuando tu expareja vio Que llevaron Que popularizaron el episodio Imagino que ahora sí Está histérica de verdad No No, ya Ella lo curió normal Porque fue el primer capítulo Que lo hicimos así Después de ahí Él se inventó a los otros Vio pa' y de vaina por ahí No sé Hoy vio de vital Tú volviste con la mujer ¿Cómo? El pleito El pleito Que él pronunció Entre yo y yo Fue entre vital Fue por eso Fue por eso Fue vital y amelia ¿Y qué fue lo que? Ese fue el ejemplo Ah Él se estuvo peleando Cada rato Por eso estamos peleando Y yo ¿Cuál era? Yo me imagino Que tú era vital y verdad Claro amor Ok Pero que la idea Y la sacó de ahí Fue desde como tú y amelia Ok, ok Matándose Se vital y que tú hiciste Dime Dale, se vital Pero que más o menos ¿Y tú sabes? ¿En la cabina? Sí ¿Me pongo para ahí? Claro A lo que tú quieras Y pégense de los micrófonos Dejen el altitaje Para que se escuchen bien Ok Dale Oye lo que te voy a decir La reina de esta cabina soy yo Si tú no quieres que te ponga A comer Arro licuado Tú Coge lo que te Lo que Tú y lo que te están dando Por la reina de esta cabina soy yo ¿Estamos claros? ¿Eh? ¿Entendiste o no? Ah, 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 ah Ok A mí no se le queda callada A mí no se le queda callada Tiene que decirme Ay, como amor Acción No, no, no Tú eres como más En los videos te lo como más paciente Sí, es más tímida Sí, es más paciente Y usted da un peleado de verdad En un video Que sea como que la buena Se está limitada No, no digan mentira No digan mentira No digan mentira No digan mentira Porque allá abajo Cuando estábamos siendo el sketch Aquella me degreñó Y yo le dije Mujeres Recuerden que tú Es una actuación Se te fue la mano Me debarataron así Rompí una blusa Por eso es que tú y ella Pero ella y yo no No, ella y yo no Nunca se andaba Ha habido accidente entonces Que se le rompió una uña En la serie Si tú lo entras No hemos sacado Esta galleta Y no hemos topado así Señores Somos 40 mil Somos 40 mil No me gusta Que hay ¿Quieren venir a Beladio? Ay, si usted lo quiere A lo poco lo va a traer a Beladio El primero de diciembre Lo voy a invitar Miren Te va a acabar la boleta Con el equipo No, no, no Yo creo que se acaba así Porque ellos son muchos No, no Se llenen Una cuarta función Perdón El pará Una cuarta función Una vaina, sí Me gusta Miren, hay ticket para Beladio Y denle para el canal De Whatsapp oficial De Alofoque Radio FM Agréguenlo Miren Eh ¿Cómo es la cuestión De las temporadas? ¿Cómo es que se graba Tres capítulos Como en Netflix? Así ¿Cómo es la temporada? Primero Uno hace el primer capítulo Si conectó con el público Pues desde ahí Ustedes le dan seguimiento O sea, ustedes dejan a la gente En el aire No en el aire O sea, soltamos el primer capítulo Si funcionó Uno sigue haciendo De a dos capítulos Y a veces tres y así Relacionados al mismo tema Pero la pregunta es ¿Cuál ha sido el mal algo? No, no, no La pregunta sería Para darle a continuación A lo que él dice ¿Cuál es el capítulo? ¿Cómo ustedes se dan cuenta Que un capítulo Enganchó? ¿Por los views? Con los números ¿Por los números? ¿Obligatoriamente? Claro, los números Y si es bueno Y no hay tanto número Porque yo voy a decir algo Como yo te dije a ti El video que yo vi Fue el que se vio en el solo grupo De que tú lo agarras por el pecho Que él te dice Y tú dijiste Que prepárate O sea, puede que el capítulo Sea bueno Pero que no sea exitoso Ajá Ajá Puede ser que uno enganche Puede ser que no le guste a la gente Que tenga buena calidad Y que no le guste Porque uno trata De conectar con el público Si uno logró Conectar con el público Y los números A la gente lo que le gusta Los chismes El problema de Vital y Amelia No es verdad Nos agarramos de ahí Y estamos prendidos En TikTok Y en todos los Los chismes Matándonos Porque a la gente Lo que le gusta es eso El chisme La cosa ¿Y cada cuánto Ustedes sueltan un capítulo? Todos los días Todos los días Grabamos dos capítulos Empezamos a las diez y media Y terminamos a eso De la tres Dos capítulos Y los subimos Ese mismo día en la tarde Y lo edita de una vez Es como una telenovela La gente queda esperándolo De noche para cenar Y para ir para trabajar Espérate, espérate Ey, pero son unas máquinas Espérate, espérate Se levantan a las diez O sea, te comienzan a las diez Terminan a las tres y media Y a qué hora suelta Entonces los capítulos Ya a las cuatro Y a las cinco Eso está en YouTube En Facebook En todos los lados Mientras se va grabando Randy lo va editando Lo va pegando ahí mismo Lo va pegando Y tú dices que gastando Cinco mil dólares En un aire En un baile Bueno, que se llamaba Ahí está allá abajo Usted, Remedy, le digo algo Pase por Recursos 1 Mañana yo Chimbaleta Está botado Abríguense Oye Entonces cada corte Te grabé a ti Lo pegas A ti Lo edit ahí mismo Y nada más tiene que pasarlo A la PC Y meterle la música Ahí ¿Con qué tipo de cámara iniciaron? Han cambiado equipo Y eso iPhone 14 Con iPhone Con celulares ¿Cómo es algún celular? Con celulares Siempre con celulares O sea, con teléfono Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy iPhone 14 ¿Cuántos teléfonos Uno solo? Y entonces ¿Qué usted invierte en dinero? ¿Eso le está saliendo a ustedes? De así No Y los micrófonos No, mi amor Y los micrófonos Y que cuando hay que grabar Hay un ejemplo Una boda Tenemos que hay que ir al traje Comprar comida O sea Todo eso sale Para que salga real Cuando hice Cuando hice la introducción Dije El talento La creatividad Está por encima De los recursos Miren aquí Estamos haciendo Un súper en vivo HD Ocho cámaras Una vaina De ochocientos tigres De un personal Cada escalera Tiene un seguridad Cada escalera Hay diez escaleras Diez seguridad Entonces Resulta que ellos Me han sorprendido Porque yo pensaba Que habían por lo menos Dos o tres camaritas Estamos hablando de un celular Un teléfono Con un teléfono Ellos están haciendo Millones y millones De views Señores Increíble Es digno de admiración ¿Han pensado En sí Tener equipos Más profesionales O soltar eso en bando Estamos bien ahí No Teníamos una cámara Pero era muy complicado Para pasarla a la computadora Y eso Entonces el teléfono Es más fácil Solamente un cable USB y ya Es más fácil Le gusta más Usar el teléfono Y es más fácil De manejar y todo eso No hay que estar A él le gusta A él es más fácil La randy Para editar Exacto Una cosa Cuando se vuelven Ya populares Y no quiero ser La manzana de la discordia Yo imagino que ustedes Van viendo los comentarios Y cómo piensa la gente Quién es su favorito Quién no le gusta tanto Quién tiene más diálogo Quién tiene más diálogo Más favoritismo Mayor puesta en escena Cómo manejan la parte De los celos Cuando les alaban mucho O los destruyen mucho No Eso uno no No le da mente a eso Porque mira Los comentarios de YouTube Casi uno no lo lee Porque es como se pone Uno a leer mil y pico Y dos mil y pico De comentarios Ok Uno le llegan los comentarios Ahí uno ve Los de arriba Si ve Vainas negativas Que uno puede mejorar Uno lo hace Pero ustedes saben Quién es el más querido La más querida Por supuesto Cuando uno sale a la calle Siempre la gente Un ejemplo a ella La jalan a ella Ajá Ya uno sabe Ya uno sabe que es fanática De ella Y todo eso Yo te voy a decir algo Cuando Topo salía con este Para la calle Digo Y con Topo nos tiraba fotos Y tiraba fotos con este Pero al final dime Mírame Aquí Este edificio que tenemos Ocho programas Más de 100 empleados Inicio con una camarita Verde Yo tengo una fotografía Cónica Que creo que es la mejor La mejor foto que tengo Profesional Porque las fotografías Familiares son las que uno Lleva en el corazón Siempre Somos 50 mil Delen a me gusta Señores Recuerdo que es una cámara Ni recuerdo Cómo la adquirí la cámara No me la robé señores No robé la cámara Pero yo Ah Sí Ya recuerdo Ya sabes De dónde te la llevaste No, no Ya recuerdo Qué maldecía madre Inicié con una camarita verde Que la cámara Originalmente Era fotográfica Era de foto Digital Entonces Resulta Que la cámara También grababa video Tú tenías la vaina La opción de automática Manual Video Y tenía una memoria Recuerdo No tenía micrófonos Sino el micrófono Del ambiente De la cámara Y los videos No recuerdo Si era 720 720 O 4 4 qué 480 No se sabe En ese tiempo No había esa gran calidad Que hay ahora Del 8K Del 4K Y con esa camarita verde Yo iba a los estudios Y grababa el día a día De los artistas Y con eso era que yo Los colgaba a YouTube Un canal de YouTube Que perdí Por Baby Que me lo llevó Desgraciado Y se perdió mucho contenido En el primer canal de YouTube De Alofoque Escuchen esta Se perdió mucho contenido Mucho Porque yo No sabía manejar bien La cuestión del contenido Yo subía de todo ahí Entonces Con esa camarita verde Se inició este Proyecto enorme Esa es la que tú Tienes tirándole la foto No Esa no era una foto Yo estaba grabando Había una reunión Ese día Había una reunión Ese día De manejadores De artistas Bombón Bibi Yagay Había muchos Muchos Manejadores Y había un Una reunión Para ir poniendo La cosa en orden Había mucha tensión Entre las tiraderas De los artistas Y se En los paris Tú sabes Había mucha tensión De un grupo De otro grupo Cuando lo contrataban A ambos Y se hicieron reuniones Para ir bajando La tensión Para echarle tierra A eso Para que no se armara nada Si Estamos con lo musical Pero no podemos Armar un lío ¿Tú me entiendes? Entonces Por ejemplo En Santiago Villamán Cantó En un evento De Vaquero Era Vaquero y Lápiz Lo hizo Joshua A Sabache Allí en Santiago Hicieron un multiuso Lleno Señores La materialista La conocí Por primera vez Ahí Que ella abrió El concierto La materialista Y ese día Vaqueró El sus lápiz Y había más lápizistas Que gente Que se llegue A vaqueró Porque el lápiz Corría más Con los trinitarios Y toda esa vaina La vaina es que Villamán Tuvo que cantar Con un chaleco Antibala No sé quién Tendrá imágenes De eso Si Joshua Tendrá Yo creo que Vaquero también Tenía un chaleco Abajo del Del Y yo Doblebo Seco Que si había Un lío A mí Me daban Durísimo Entonces Yo estaba Grabando Era una entrevista Con Monkey Black Y Villanosan Ese día Y ahí me tiran Una foto Bombón Con un celular Yo así Grabando Al mono Que no sé Dónde están Esas imágenes De Monkey Black O sea Yo también Inicié Como ellos Pero ellos No han querido Cambiar la fórmula De cámaras HD Ni nada Porque toma más Tiempo la edición Y todo eso No me imagino Que llegará un momento En que ustedes Van a decidir Pero Eso también Implica Que tienen que Contratar Más Equipo Más personal Para que pueda Ser más inmediato Como pasó Con Fo Que cuando Ya él grababa Ya no grababa Con la Canon Esa Que tenía que tenerla Conectada Porque se le apagaba Ya cuando comenzó A decir nada Que buscó a JR Buscó a todos los muchachos Y ya tú estás viendo Al final El edificio Que eso va a pasar Con ellos también Ellos están resistiéndose A eso Pero ya en algún momento Eso le va a llegar Randy tiene que saberlo Van a tener que saberlo Ya llegaron los comerciales Que le estén llamando Miren este anuncio Los intercambios Los intercambios Y haciendo Haciendo sus dramas Para los anuncios El equipo completo Lo hace Y se divide la ganancia No No porque cada quien Tiene sus redes sociales Una pregunta Que es muy importante Señores Usted sabe que el dinero Divide todo Familia Amigos Amigos enemigos A todo el mundo Ustedes tienen un contrato Tienen un contrato Aunque sean familia Atención a Jack Tú eres cabeza ¿Ustedes tienen un contrato? No No Ay, ay, ay Empiecen Sería bueno Se organizen Ahora que están en amor Porque no quieran organizarse Después de salirme el lío Como pasó con Secretos y Sammy ¿Quién es que dicen yo soy el dueño de esto? Yo soy el dueño de esto Randy Mafflo Randy Mafflo es dueño de toda la plataforma Y todos ustedes lo saben Claro Estamos conscientes Pero cada quien tiene su plataforma O sea Aparte Aparte Ustedes grababan independiente Todo No Lo que llegaban era boronita Para cada quien Entonces mejor Lo que el jefe propuso fue Grabar solamente para una sola página Y así El pagarnos más De lo que nosotros ¿No tú entiendes? Entonces Gracias también A esas A esas Cuentas que tenemos Tenemos 11 placas de YouTube Y venimos con la de millón ahora Tenemos 800 mil Si Dios quiere Señores, suscríbanse ¿Cómo se llama el canal? Family Mafflo Family Mafflo Todo el que está aquí Ahorita Cuando se acabe No salgan ahora Maldita sea Estoy vico No salgan ahora Ahorita Vamos a agregar Aunque sea 10 mil suscriptores Y vamos a darle por ahí Vamos por ahí Que vamos para la placa del millón Una cosa Le han hecho propuesta Para televisión En los pueblos En las provincias Hay Estaciones Y hay cables locales ¿Le han hecho propuesta Para pasar en televisión? No Todavía no Hemos estado arañando solos Están roncando Atención a la gente de San Francisco ¿Cómo se llama El emisor de allá? ¿De qué? La emisora de allá La emisora La emisora La emisora La emisora El canal de televisión El canal de televisión La emisora Porque yo lo pongo Paso por ahí Mire yo A ver A nosotros no ha llamado nadie Así nos estamos arañando solos Y subiendo solos Y gracias a Foca Pues la oportunidad De estar aquí hoy Eventualmente va a pasar Yo que tengo muchos años En tele micro Creo que 18 He visto muchos comediantes Que nacieron así Creo que el mismo Boca de Piano Era mesero Está flaco Lo vi Chacho Lo vi ¿Cómo se llama Barbie? ¿Cómo se llama Barbie? ¿Cómo se llama Barbie? Barbie 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 Rose Barbie Jessica Barbine Bien el ticto De Jessica Barbine Señores Fautomata Loco Si está en el cuento De Caperucita y el lobo Y lo asoplan Buena Buena Diablo Parece una república Así de flaco De macrao Estás de muchacho ¿Qué es lo que está pasando? Está malito Te le tomo Diablo Fauto Está más flaco que yo Párate Miren señor Dale cuerpojo Tú estás más gorda Pues ya es un difunto Ahí viene un pleito Mira si Muchos comediantes Que fueron exitosos De grupos de medios Telemicro Iniciaron así Eran repentistas Trabajaban haciendo Cualquier tipo de cosas Muchos vienen De orígenes humildes Otros no de tan humildes También Porque bueno El talento no tiene Nada que ver con eso Y de repente Se le fueron brindando Oportunidades Que también Entonces después de la televisión Brincaron al cine Ahora mismo No es un secreto Para nadie Que la televisión Quizá no está En su mejor momento Hay menos programas De televisión Hay muy pocos Programas de comedia Creo que se pueden contar Con una sola mano Los programas de comedia Pero Si hay muchas propuestas De cine Eventualmente Yo pienso Que cualquiera de ustedes Le van a poner el ojo Para algún proyecto Y más después De haber estado aquí Esta noche Ojalá Dios Yo quiera ¿Cuál es el sueño De ustedes Como grupo Como grupo ¿Cuál es el sueño De ustedes? De las metas De ustedes Llegar para arriba De aquí para Hollywood ¿Eh? De aquí para Hollywood Consolidarse como actores Y actrices Claro Es raro Que las plantas Televisoras locales Allá no han puesto el ojo ¿Qué está pasando? No, tú sabes Que son muy convencionales Y como ellos También manejan Gelga de la calle Que es muy cosa Telenor es una planta Televisora ¿Verdad? Sí ¿Qué ha pasado con Telenor? Mis amigos de Telenor Que son muy duros Digo yo que por esa parte Que a lo mejor Ellos son una empresa Una moña a los muchachos Puedo pasarlo enlatado La mala palabra Un poquito Putease La idea No decimos mala palabra Nada Porque Facebook Tiene un problema Que hay de una vereda Ah, pues ustedes Dijeron mala palabra Aquí ustedes ¿De dónde el pendejo? Ah ¿Eh? ¿Por qué tú le dijiste Allá al principio? No, ¿qué pasa? No, yo le pregunté Sí, pero si ustedes No dicen mala palabra ¿Por qué vienen aquí Van a decimos la palabra? No, espérese No, no vengas a tu día Mira, espérese Yo primero pregunté Espérese no Porque usted no puede Venir aquí Hacerme señas Que usted es Vitaly Vitaly aquí soy yo Pues volvete a media Yo no soy a mí Yo soy a media Ay, se asustó Rompe la copa 73 mil Señores Vamos rumbo a 100 Se merecen 100 Se merecen 100 Se merecen 100 mil Denle a me gusta Que tenemos boletos Para el radio Carrión Entre a Whatsapp En novedades Donde están los estados La gente poniendo el suero La gente tirando puya Y las vainas Poniendo vainas de cristo Y de todo Ahí usted busca canal Buscar canales Y ahí busca los foques Radio FM Y denle a seguir Que en ese grupo Mandamos un número ahora Para la llamada millonaria Un número nuevo Porque tú lo dices Si nuevo Y no llame más Porque el número Ya no va a existir Lo rompí el chi Una vaina Usted sabe que uno Comienza a tener Cierta notoriedad ¿Cómo manejan ustedes La atención? Fama es cuando Nos conoce todo el mundo En todos lados Full Pero la atención Ahora ustedes van Teniendo fama Pero la atención ¿Cómo la manejan ustedes? Bueno yo En los personal Yo Hablo con todo el mundo Saluda a todo el mundo Los mayores fanáticos De nosotros Son los niños Y la gente mayor Ok Sí Esos son los mayores Fanáticos de uno Y donde quiera que vean Es que hay más lima Y los niños Se ponen a gritar Cuando ven a uno Uno se siente bien ¿Tú entiendes? Porque son cosas Que uno nunca ha vivido Y nunca pensó Que va a llegar Uno no está Y ya en la casa Se están comiendo Tres piezas de pollo ¿Eh? Tres piezas Tú sabes que a veces Uno no va a llegar Una, dos Pero cuando ya Uno empieza haciendo Un dinerito Se come más Bueno yo 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 estoy bien Estoy ready El equipo completo No me quedo Está bien Ella está bien Todo Estamos bien Así adiós Algún sueño Que se haya cumplido De que Cuando iniciaron Dijeron Ay yo voy a cambiar esto Voy a comprar esto Voy a invertir Bueno yo veis la verdad Aquí Ojalá me digan Las monas Pero Yo siempre he dicho Yo me tengo que morir Cuando llega Los fos Que yo quiero llegar Mi amor Pues mañana Te mueres Bajando la escalera Tengo que darle Los créditos a Telenor Que fue el que me hizo El enlace con ellos Mis amigos de Telenor Que nos van allá En Estados Unidos Gracias Telenor fue el que me hizo El enlace Pero también Telenor Que pase la serie Por la televisión Y denle una moña A los muchachos A la última flow Claro Una vaina Están enamorados Los tigres Te alejo Y a ti Y a la vaina Aparece Mándan tu vaina Mándan tu vaina Creo que Los mandan Echa el cuento Mi amor Que yo quiero que tú hables Que estás muy tímida Desde el principio Que es la vaina rara Que te han mandado Tíralo pa' la Ay La pieza En foto Y a los hombres Le mandan su Su cuepecito A sus mujeres Pero Me huele a divorcio Ay, hablando de divorcio ¿Cómo están manejando Sus parejas El hecho de que ahora Ustedes tienen Manotoriedad Porque no es lo mismo Cuando iniciaron Que ahora Que todo el mundo Como estábamos hablando Le tiran Le mandan fotos Claro Bueno, el mío El mío es muy tranquilo El mío no me jode Sí No hay mío de amor Es que no hay confianza No pueden Tú sabes Siempre llamo bien Y cosas La confianza Es cierto un día Ahorita Sí, también Pero por ahora Hay confianza Gracias a Dios Esperemos que siga así Ellos saben No, no Porque es normal Señores No es lo mismo ¿Cómo fue? Fue el que me mandó ¿Qué pasó? La confianza Es hasta algún día Lo hice por experiencia Ella dijo La confianza Es hasta algún día Le digo Lo hice por experiencia Pero fue el que lo pensó Y yo lo dije Ah, verdad Sí, está bien No, porque es real Es real, señores No es lo mismo Cuando están iniciando Que no tienen Tanta exposición Que ya luego Que están llegando Mira, están Ellos están orgullosos De nosotros Sí Están felices Bueno, pero suceden Las relaciones de pareja Pero sucede también En la parte profesional Porque grupos En su pleno apogeo Se han dividido RBD sale uno Menudo sale uno Y la gente dice Pero son la gallina De los huevos de oro ¿Qué pasó? Uno se llenó de ego La otra entonces Se le subieron los humos A la cabeza No, pero mira Tú sabes qué pasa también Uno está ganando más Que el otro No, a veces ni siquiera Se parte por ahí También se parte Por gente de afuera Que le dicen Por la vaina de tú Un creativo Un alopogeo Que así Las alas por fuera Vea acá Fulana Que podemos hacerlo contigo Y se la lleva de ahí Pero El jefe de uno Tiene una estrategia Para eso Para que nadie se la crea Tú es que se la cree Pero en gaveta No sale Así se quejan de mí Así se quejan de mí Tú en gaveta Cuando alguien se la está creyendo No, yo voto Pero sacaron a uno Que se está reclamando mucho Va para afuera No, él la ha sacado Porque faltan Y cogen el trabajo Como es un trabajo familiar No, pero si ya Por irresponsabilidad Por responsabilidad Por eso lo saca Pero Ya dije Porque tú te la crees O digas Yo soy el mejor Él tenga gaveta Para ir de A ver quién es el mejor ¿Cómo es el gaveta? Te quita un personaje No, no sale No sale Exacto Aunque hay una serie Bien pega Bien pega Él tenga gaveta Mete otra ¿A ti te han engavetado? No, todavía no Porque yo no me la creo Yo soy yo Igual que todos A mí tampoco ¿Y a ti? No, porque yo vengo Con él desde cero Entonces yo O sea Al secundario Hay algún personaje Que sale poco Como tres segundos Y ya Pero él no lo dice tampoco Él no lo dice Él te da cuenta Cuando él dice Fulano, fulano y fulano Venga Y tú todos los días Fulano, fulano, fulano Venga Y tú aquí Si lo pones de la gente No es taponero Una vaina ¿Hay algún Naville en el grupo? ¿Cómo? Defíneme como Naville Que no, que el cruce Muere en el intro Un ejemplo Hay uno Nada más se ríe De muy despedida Sí Sí, sí ¿De qué? De que, de que James y Mafflow Llegó a saludar En Sweet Side Squad Ah Equipo suicida Y salió por allá Salió dos segundos Que hay que pausarlo diez veces Hacer el 60 zoom Mira, se dijo Carlos aquí Pero salió Salió Importante Salió Yo quiero salir así Con las actuaciones especiales Están jugándome en el nuevo Dios mío Uno ha jugado El viejito Que no sale mucho Pero cuando sale Se la come, ¿verdad? ¿Cuál es el viejito? Me dijeron que ¿Cuál es el viejito? Mira, mira Que ella lo dice Ese vale 15 años Es el jefe Ay, Dios mío Tiene 15 años El que sabe Uno de los fundadores Ah, pues el más viejito Porque tiene más tiempo El más viejito en el equipo Él nos pasa de 97 Hay que ver que la pego Cuerno a la mujer Por la familia que tiene en el bar Que yo le he pegado O ella me ha pegado a mí La mujer tuya Tú a ella ¿Yo a ella? Sí Ay, no Yo soy un hombre Que no rompo un plato Muchacho No, no, no De que se pamparió Que salió un par de veces En los YouTube Y la vaina Que la vaina Se fue viral Tranquilo Él sabe que le tiraron Un par de gente Ayer San Francisco Cuando somos Oca, mayor decida Nosotros somos 77 mil 77 mil Compartan este enlace Que si llegamos a 100 Hacemos las llamadas millonarias Compartan Prendan todos los televisores Mandan a los grupos Miren aquí Sí, señores Compartan Mírenme Hay un super chaki raro, señores ¿Por qué? Miren un ambiente bonito Dice aquí Hay una cuenta Te llama BS BES Dice un beso Para J.R. ¿Cómo? Espero verlo pronto En Miami I want to see you In Miami soon J.R. J.R. Sí Mira, el corazón partido allá X, tu J.R. X o la J.R. Miami Sí, sí Dice eso Dice eso Y aquí también En el super chat ¿Qué pasó en el IS, muchachos? Mi hermano Yagayay ¿Qué pasó en el IS? ¿Qué se trata? Ay, este equipo es peligroso ¿Qué pasó en el IS? Aquí tenemos nuestra familia también Aquí tenemos nuestra familia difusional También lo saben Se grabaron muchas cosas Mírenme Habla conmigo rápido Por una repartición De par de pesos Que fulano de Tocoma Que yo ¿Se han quillado a nadie? No ¿Por cuál? ¿No ha habido problemas? No ¿Qué no? Esperamos en Dios Pero alguien cobra más en el equipo Por ejemplo Ustedes que son los tres principales Los protas Ustedes cobran un poquito más ¿Quién es que sabe? Porque ella está mirando Para que le digan Que si lo puede decir ¿Qué sabe? Él dice que sí ¿No pobre huevo? Él dice que sí Que ustedes tres cobran más Porque yo también Tengo mi canal aparte Claro Yo cobro de los tiquitiqui Mi amor Lo bastalla Tú sabes de eso Y aparte yo Yo cobro de otros sueldos Que ahí me pagan Porque yo también grabo De con ahí de tarde ¿Y cómo son las grabaciones De tu canal? El contenido Pues ¿Cómo te digo? Casi lo mismo Pero no No con la misma secuencia O sea No es el mismo personaje Tú tienes otro personaje Otro personaje Y trato Siempre de seguirle Los pasos ahí grabando Porque es que loco es duro ¿Y él no se puso celoso? ¿O no te bajó una raya? No porque él me brindó La oportunidad De decir Él es egoísta Ah El doctor Nastra Y Santiago Él lo dijo ahorita Comiendo Dijo Yo soy Santiago ¿Y cómo ustedes No chocan contenido? Porque eso fue Parte de la separación De Jessica Conmigo ¿Por qué no? Porque Usaba el iPhone 14 Mío Es que yo no le hago competencia A él Y tampoco quiero Caerle atrás Solamente que Quiero también Generar los míos Y ustedes dos Ah bueno Ya tú trabajas con él Pero tú no quisieras Hacer como un nido aparte También Sin soltar esto Por supuesto Sí pero Ahora me siento bien Con él ¿Por qué me pagan? Si a ti te llaman Para actuar en una película Obviamente Vas a emplear tiempo Y vas a dejar de Me da mano Filme con Brea y la Uca ¿Cómo que se llaman Para tenerlo pendiente? Brea y la Uca Y ese coro Tú cógele los cuartos A ellos Sal En la película Pero no le haga mucho coro Porque mira a Nelfa Que está en 10 programas Y la está llevando El diablo como quiera Se atropella la pobre No dale a la luz a uno Entonces Para uno no pone huevo aquí Tú la dejarías Que vaya a hacer una película Con Chedi O con Boca de Piano No te asagra ¿Sí o no? Claro que sí Son estrellas De la República Dominicana Claro que sí Son estrellas Es que no escucha parece Hay una posibilidad Yo le pregunto a él Cómo ellos se reparten Para hacer contenido propio Cuando ellos se levantan Todos los días A las 10 de la mañana Tienen que grabar un contenido Va a salir un contenido A las 3, a las 4 de la tarde ¿No es? Sí Entonces ya después Porque se pone que en el día Ustedes graban todos los días Justo O luna, viernes De luna a sábado Luna a sábado Pero ni Televisa presenta Es que hay que mantener El público Que no se enfría Porque si metemos dos capítulos La gente sigue Que quiere más Que quiere más Que quiere más Y eso es lo que está generando Bueno, nos vamos a mandar Oficial que le vamos Hasta los sábados aquí Ahí en vivo Hasta los sábados Esos muchachos tienen hambre De trabajo Aquí se ha perdido eso Aquí ¿Y cuál es la duración De cada capítulo Aproximadamente? 8 minutos ¿Verdad? Ah, no Claro ¿8 minutos? Claro Sí, pero está bien Pero está bien que sean 8 minutos Pero hay que ver Si ellos lo hacen One shot Espérese Que no es una fase Porque en el sol Están aquí bajo aire No, en la producción Si empiezan a las 10 de la mañana Si ellos lo hacen One shot Diga que lo hacen de una vez O hay que repetir Son 8 minutos Y ahí lo vas pegando Depende de un solo tiro Que lo hacen O a veces salen Los 8 minutos de una vez No, es que no 8 minutos no son Y que tú te paraste allá 8 minutos Corten Claro Cada 30 segundos Cada 2 segundos Cada 10 segundos Calculalo en segundos Como 3 horas 3 horas de grabación Para esos 8 minutos Y después vuelve otro Hablamos otro capítulo Que es temprano Se me apió un santo 8 minutos Esa que era como 20 Pero antes Y pedía eso Cuando yo escuchaba Que decía Quiero 25 minutos Y 17 Porque es que Es demasiado interesante El sol y todo eso Y porque no pegan Dos capítulos en uno Porque no tiene emoción Así Eso es uno ahora Otro ahorita Y así Bueno ya se Enganchadica el público La vaina Es que tienen su algoritmo Claro porque es que La gente pide más y más Y por eso tiramos dos Si no lo hicieramos uno Y más largo Aceptan un consejo aquí Público Como De YouTube Como creador de contenido Si porque Facebook Monetiza Son como 5 minutos O algo así En YouTube Atención Randy My flow Escuchen Él me escucha A este El que la Darillán quiere Escuchen En YouTube Mientras Más Largo el video Más anuncios Pueden ponerle Múltiples Si Ven Nabil Dale un breguecito Aquí a Randy Echa para acá Ven Voltro Muévete de ahí Yo tengo entendido De que El video entre más largo Más se cobra Nosotros hemos hecho videos De 25 minutos De 15 Pero hay 6 series Yo lo pego O sea Lo sigo Lo voy subiendo Fufufu Entonces después Yo agarro ese video completo La serie completa Y la subo Entonces Eso es una película completa Nosotros hicimos una serie Que fue con Lo Angie Y Y otro joven Que se llama Sam May Que mi papá No quería que estuvieran juntos Yo agarré Hice como Como 20 capítulos De 25 minutos Y entonces Pegué Hice 3 películas con eso Y ya tú sabes Eso se va más a virar Y así Porque se recomienda más Por las horas de reproducciones Yo entiendo lo que tú dices De sobre Lo más De hacer lo más largo Mira me dijeron Que Lolo y Randy Se dividieron Una vez ¿Verdad? No ¿Qué pasa? Mira Ya te voy a explicar No Todo ha sido perfecto De la familia Mira Lo que pasó Mira Que cuando nosotros empezamos Nosotros empezamos Bien Estamos Estamos trabajando Sin Sin ningún beneficio Entonces Cuando Llegó El beneficio Cuando empezó A llegar El dinero Uno se motiva Quiere seguir trabajando Nosotros trabajamos Los dos En un foto estudio Entonces yo le digo A Lolo Vamos a salirnos de aquí Que en YouTube Hay más guay Que a nosotros aquí Podemos que no hay más Si le dedicamos más tiempo Porque nosotros grabamos Solamente un video Semana Y si nosotros grabamos Dos videos Por lo menos O interiario No íbamos a buscar más Entonces le dije Varias veces eso Hasta que yo Tuve un problema Que me tuve que salir De San Francisco Y Ayer En Santiago Yo vi el movimiento De como trabaja Luis Gómez Luis Gómez Phil Vi que tenía su estudio Y su vaina Y me dio como la impresión De yo hacer lo mismo Pero en San Francisco Él trabaja con videos musicales Pero como yo estaba En los videos Y eso Cuando llegué al trabajo Ya Ya yo no tenía deseo De trabajar Y por un sueño Así Solamente dura tres meses Para ver como se sentía Tú sabes Porque me vi Somos 90 mil 90 mil 90 mil Esto en vivo Super Chat Rogelio Cueto De Majestic Construction Estados Unidos Indianapolis Bendiciones a la gente Los emprendedores Frandry Abreu Y también Otoniel Silvestre En el Super Chat Y Jansel de las Rosas En el Super Chat Sigue me diciendo Para llegar ahí punto Lo tal es que ya Yo llegué Llegué de Santiago Virao Que no quería trabajar Y más Por un sueño Le digo a Lolo De nuevo Que vamos a hacer La gente está loca Que nosotros subamos Videos diarios Porque la gente estaba En ese tiempo Nosotros fuimos Los primeros en hacer Y vivencia Constantemente así Para arriba Para Youtube Entonces la gente Estaba desesperada Pues seguir viendo El contenido Entonces le digo De nuevo Lolo Vamos a hacer Vamos a salir Entonces Ahí no pudo Uno se quiso salir Porque tenía miedo Pero yo sabía Y tenía varios problemas Y tenía también Tiene nueve hijos Imagínate Yo le entendía ¿Nueve hijos? ¿Ese que está ahí es? Sí, ese ¿Ese que está ahí? ¿Ese que está ahí? Esta vez acá ven Esta vez acá ven Esta vez Pero picoso Nueve hijos tiene Ah, no Pero con razón Tanta vivencia No tienen razón Tanta vivencia Se lo metió Lo sacó pila Y no muy chiquito Ve, ya vaca Ve, ve, ve 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 No era Que yo le estaba Diciendo Que el viejito Vita le alejate Porque te preña Oye, fue que lo talle Que yo me salía Antes del trabajo Porque ahí no quiso salirse entonces empecé a trabajar con jose con james y con anderson solo parte de los muchachos y lily empezamos nosotros y siguió trabajando y se salió como los pais de meses después entonces y cuando salió de trabajo fuimos un grupo parte no con nosotros y no con otro grupo bienvenido 10 muchachos esa hija suya no es sobrina es sobrino ella es sobrino de la mujer mía 10 muchachos cuéntame 10 con cuántas mujeres con cuántas mujeres con un pai con un pai o sea son cada uno de una mujer diferente cada uno no los angie los angie las que graban con nosotros los angie ma flow nayeli ma flow y me vino a flow son de una y después cada uno de uno después los otros dedos de uno son los que están reclamados porque yo voy por ahí más manutención como decía la lista lo que están al nombre mío vivencia que usted ha tenido que usted tiene que edad de 50 mira con un muchachito no no pero que te digo ha vivido en la calle jodido lo que pasa es que antes yo vivía como tú dices en la calle rula y yo salía los viernes y llegaba a los lunes a veces los martes y por eso 59 como usted andaba haciendo averías y no tan guardado en la presidenta en la brugada de la república ahora ahora para la república porque tienen a toda la familia trabajando estamos invirtiendo la felicidad vamos a la gente de san francisco macorri santiago el güey esa gente vamos vamos esta plataforma le están dando mucha oportunidad a los jóvenes que quizás no no tienen los medios para llegar a la televisión para llegar al cine o para llegar a lograr sus sueños y sus metas pero ustedes lo están logrando cuál es el próximo paso más el próximo paso no nosotros estamos trabajando para adelante porque a lo que yo veo la película de aquí mayormente no tienen como mucho flow para no aburren entonces yo me ha fijado que yo he hecho vídeos con estos muchachos que tienen un gran talento desde el principio como guayaula yuca y nosotros hemos hecho vídeos que la gente misma lo compara y dice no por aquí la película dominicana no sirven ante esos vídeos en realidad son vídeos de ocho minutos pero cuando uno lo pega que duran una hora y pico que tienen la secuencia exactamente ahí la gente era cuenta que es un buen trabajo porque nada más no es chiste nosotros hagamos la ley de cine que yo le dé banda eso porque al final uno termina privando de quien héroe y termina uno abatido y desgastado hay una ley de cine infórmense estudien eso que digo para incentivar el cine dominicano el cine está bacano el cine está chévere todo heavy pero yo en lo particular no veo avances significativos no veo hay uno dos tres que se han destacado chévere lo aplaudimos pero las cosas no se pueden hacer por hacerse todo tiene que tener un sentido señores y una pasión y ustedes tienen pasión al igual que nosotros aquí que hemos dicho que preferimos ni hacer streaming si no hay algo especial ustedes son especiales le agradecemos que estén aquí ustedes son algo fresco que le estamos trayendo el público de alofo que mucha gente cuando colgamos la fotografía los vídeos y quiénes son ellos no lo conocían te digo algo eso eso fue lo chévere porque ahora ese público va a conocer la historia de jóvenes de una familia que están unidos haciendo contenido con un iphone 14 y están llevando alegría entretenimiento al mundo y se están creando como nosotros empezamos y se están creando oportunidades pregúntale a lo nosotros empezamos con un teléfono pero cogiendo los prestados déjame terminar mi discurso no sabe tanto somos iguales nosotros interrumpimos no sabe tanto no sabe tanto maldita sea entonces voy a perder maldito yo yo en un momento cuando no hacíamos streaming porque el streaming de gasta esto es como hacer un programa de televisión yo respeto mucho el que hace televisión en vivo esto de gasta señores resulta que yo los fines de semana cuando grabábamos en diferido en el momento que estaba la la pandemia durísima un ejemplo el episodio que tiene más éxito ha sido el bullying bullying con la popi bullying y la popi la novela la novela de alofoque nosotros hacíamos unos cortometrajes de 25 minutos así 28 hasta media hora creo verdad jr 40 minutos 40 minutos yo agarraba oye como era era sin guión igual que ustedes teníamos la idea principal de la historia bullying un tipo guagua guagua del barrio conociendo una popi son dos mundos diferentes se criaron diferentes tienen vivecias diferentes mundo diferente clases sociales diferentes oportunidades diferentes crianzas diferentes y esa era la idea principal yo tengo al maestro que hice que es un productor musical y él tiene un cantante también compositor y el compositor y yo le daba la idea a él yo decía mira en la novela de hoy es bullying con una popi y él la va a bajar para el barrio la popi para que ella conozca la realidad de él esa tiene una continuación que hay que hacer esa atención hay que hacer la parte 2 y oye esta resulta que yo le decía la idea a ellos y ellos me hacían la música yo le dije mira a bullying le gusta mucho la salsa y hicieron una salsa o sea el soundtrack cada novela tiene un soundtrack original con música de nosotros que cuenta la historia de que va viendo las personas en la pantalla y yo tengo fotografía jota montada en una pasola atrás así y así al revés y viene bullying con un con su micrófono y todo y la muchacha y ellos en un motor y nosotros pegaditos así con las tomas para que no se pierda la señal del tel del tel grabando lo corrido toda la vaina sí y y señores 3, 4 millones de views en YouTube mano y una calidad impresionante diferente al teléfono porque utilizamos cámaras eh porque teníamos tenemos tiempo ustedes trabajan con más rapidez eh hicimos algo con Topo y de Anabel también e e hicimos la primera que fue creo lo que no esa fue una de la chácata pero hicimos una con con Isaac y Amelia que es la primera fue nació desde de del live que tú hiciste con la chica tú hiciste un live en pandemia con una chica y de ahí ah ok yo hice un live en pandemia con una fans ajá que la lleve en el Lambo después comimos en un sitio y va y ahí fue que nacieron ahí fue que nació y que le ajá ahí fue que nació la novela pero esto hicimos la de Isaac ajá entonces yo hice una con 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 Alexandra MVP llegaron los bomberos que se quedó ella atrapada en un en un ascensor luego de que se le queda la Jeep pero está todo un día malo y conocí un motorita y ella tuvo la mejor cita del mundo con ese motorita como el motorita en un barrapallán sentado o sea eran unos diálogos bien bonitos era algo bien bonito y la y tienen millones de views en YouTube y te digo algo yo creo que el más caro el episodio más caro fue el de Amelia porque lo hicimos en Turo y me cobran la cuenta o sea yo me me brindaron el espacio temprano un sábado diez de la mañana tú pensaste que no te iban a cobrar la cuenta sí chévere no claro porque me me brindaron el espacio pero bajo cariñosa la cuenta sí porque pedimos champaña pedimos vaina sí buena la comida Turo y ese fue el episodio más caro pero un episodio de eso de de una novela de a lo foque durísima de cuarenta minutos mil dólares ajá y cuidado y yo digo bueno acá hay como que hay película aquí de trescientos millones de pesos en donde nosotros hacemos un cortometraje de cuarenta que si le metemos una historia más bacana y un drama una vaina lo llevamos a ciento veinte que es una película dominicana y gastamos tres mil dólares ajá ley de cine sí pero y el equipo y son muchos personajes y todo ay maldita vida la inocencia del diablo ley de cine tu inocencia estúpida loca tu maldita tu inocencia estúpida loca tu inocencia estúpida mano que estamos haciendo un documental estamos haciendo un documental alman auris es el productor del documental también está jr está marquito y está edy media en eeuu se llama soñar si cuesta colgamos un trailer pequeñito trailer en el viaje a foran a new york nosotros grabamos las realidades que está viviendo en nueva york a nivel migratorio los refugios los sudamericanos centroamericanos que han entrado de manera ilegal por la frontera en eeuu cómo está la vivencia de ellos muchos están durmiendo en la calle en iglesia y todo eso y entrevistamos personas que han tenido muchos años viviendo allá en new york que ha habido han visto estos cambios que ha tenido la ciudad líderes también comunitario el cónsul de aquí de 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 coñazo el cónsul de dominicano en nueva york eh el alcalde eh ya nos toca ahora ya empatar la vaina y darle para afuera ese documental y ese documental señores cualquier eh productora dice se fue un millón de dólares y nosotros tú sabes cuánto invertimos tiempo no sé si me entienden yo entiendo si eso pasa con nosotros nosotros nada más le dedicamos tiempo e invertimos solamente en el audio y grabamos con los teléfonos y hagamos una vaina durísima a veces hay eh videos que hay escenas que se van un poco caras porque tenemos que alquilar por ejemplo una cabaña vestuario comida el transporte y eso por eso a veces se van se van se van se ponen más caras y cuál es la cantidad máxima que ustedes han recibido de uno de esos videos el que le haya corrido más un mes bueno un más bueno ajá el más bueno este bueno si 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 cuánto cuánto 45 mil dólares 45 mil dólares pero los muchachos están algo libre con todo y hay descuento de youtube también si porque ellos monetizan con variabilidad yo lo calculo con el lequito y descuento ahí mismo porque saben cuánto youtube no está matando 2.5 cuánto son ustedes 20 20 20 tocan de 100 mil y pico pues así en que están invirtiendo el dinero o con que lo han gastado el dinero ustedes conmigo están pegando bolos están echando un plato en el banco en el banco sí yo hice la casa de mami la casa de mami hice la casa de mami la puse clean la mamá me falta hacer una sola cosa pero ya eso está lindia eso fue del doctor que cobre el primer millón de pesos que cuando eso cada quien cobraba individual yo con un millón cuatrocientos yo solo pero que cada quien grababa para su lado entonces yo les repetí de eso a cada quien que sabe para de buena gente porque como quiera ellos saben cada quien sabe el esfuerzo que yo hago y cualquier problema que le llegue a cualquiera de una vez yo estoy doy la cara y primera de primero que está ahí soy yo por eso es que ellos me respetan y que nadie le va a pasar con una vaina que mira grande está haciendo ellos saben ellos saben el esfuerzo que desde cero que yo he hecho siempre hay uno en el equipo que el que más problema da tú tienes uno que se va cada rato te llama que tú tienes que salir corriendo ahorrando y tú yo yo no voy a ir bravo pero yo casi no sabe que le coge miedo a la calle el que está grabado ya yo sé que la respuesta es el más problemático es que ustedes lo ven que los domingos no salgo casi mente porque hay luna tengo que levantarme con fuerza para ver que lo que tú sabes que hay competencias que quieren y si uno competencia de otros grupos no competencia sino que quieren llegar a ir para acá pero imagínate pero si uno país sea de un pie cuando viene a ver y le pasan por el agua que ha pasado con muchos hasta en haitistas han surgido otro grupo y en san francisco otros grupos de para grabar y a través de nosotros al aire público en ganchar y público se han ayudado hemos ayudado gente que han ayudado gente y así el país entero está haciendo vivencia muchachos y la gente nosotros fuimos los pioneros allá en san francisco macorís en hacer vídeo nadie hacía vídeo los que hacían vídeo era uno que eran de san juan y de ahí todo 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 el mundo quería engancharse yo fui uno de los que hay yo he hecho allá como como 20 youtube que soy yo que cuando ellos le hacen entrevista a ellos lo primero que dicen es se lo agradezco a lolo porque lo que me dio la mano lo hizo el canal yo le he hecho canal le he hecho los primeros vídeos lo he encaminado hay parte de eso que yo he ayudado porque hay pila que han salido mal agradecido la mayoría pero hay otro que eso sí han sabido caminar como es y se la han dado al que tiene que darse la que yo hice el equipo que hice aparte de la familia más flow yo tengo otro equipo mío aparte que yo grabo en la mañana para familia más fue para familia mejor y en la tarde yo grabo para mi canal 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 que tú grabas lo mismo vivencia también vivencia y no entonces no se conviven no se convierte como ambos son lo mismo como una rivalidad de que están haciendo el mismo contenido no no porque nosotros no hagamos el mismo contenido por ejemplo yo a veces a veces yo por ejemplo cuando yo me acuerdo yo despierto de madrugada a las tres de las cuatro de la mañana yo me quedo boca arriba maquinando lo que voy a hacer al otro día ahorita a veces a veces me pongo prendo la televisión me pongo a ver películas y de esa película yo saco una idea pasa algo en esa idea por ejemplo cualquier cosa que pase y yo digo pero de ahí yo puedo hacer una vivencia busco cómo empezaba y cómo terminar hago una vivencia de los foques luego de los foques tú sabes que tú sabes que a los foques iba a ser yo iba a coger una de la entrevista tuya donde están dos mujeres discutiendo iba a meter a todas mujeres para subir eso ya tú sabes y que tú y que respondiendo o sea tú hablas y yo lo pongo y va a ser una vena de ocho minutos automático pero como quiera yo te cambio la carita y la voy entonces seguirán este formato del iphone no van para para elevar la imagen el audio ni nada de con cámara no hay el audio y la cámara o sea los iphone siempre van modernizando se vea entonces cada que se moderniza se cambia en bala tono ya va subiendo nosotros van subiendo los teléfonos nosotros no pensamos que incómodo con el teléfono uno lo agarra graba y lo graba para el tema lo edita y si hay que subir un preview ahí mismo la gente está esperando se lo sube y ve editando a lo que la gente se va emocionando y esperando el capítulo entonces para el contenido que es como que para redes sociales la gente va en teléfono grabando con teléfono la gente no lo va a ver en cámara no sé si tú me entiendes y la inmediatez de subirle el contenido a la gente que lo está esperando es que es más importante el contenido que se vaya a llevar que la calidad porque hay pila de yo habito pila de gente que graban con cámara y no tan de nada pila de gente pila gente que ha invertido pila de dinero y ha empezado y que no que con esta calidad vamos romper y todo y cuando viene los equipos muy bien de todo pero entonces el contenido no está de nada la gente actuando no tan de nada entonces ayer que nosotros nos basamos que el contenido donde aprendieron las técnicas de grabación de los técnicos de grabar bueno eso eso se va aprendiendo a través del tiempo no tenemos ya siete años entonces nosotros vamos viendo como la gente la misma crítica la misma crítica de la gente ayuda a uno porque va en comentarios a mira que este coite quedó el mayo que y uno viendo también películas ya de esta gama para afuera uno va aprendiendo los coites y la cosa y cómo llamar la atención cómo enganchar y público una serie para que esperen el otro capítulo porque uno a veces dura hasta 15 días sin grabar porque cogiendo lo tranquilo porque es un proceso grande una dura y para ir a día y cada qué tiempo ustedes se toman esos 15 días por ejemplo ustedes graban dos meses y que después 15 días improvisado muchas veces que a veces termina la serie termina esta serie entonces ya hay que planificar ese para cuando tú vas a empezar una serie que sea una serie que es dura y que tú sepas que le va a gustar al público ustedes dejarían la serie para emplearse un ejemplo un programa de televisión algo así un proyecto masivo pero tú no escuchaste fue ahorita cuando tú preguntaste cuánto se va estamos pensando todavía lo estamos pensando porque no 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 están invitando para una película pero hoy te está preguntando que si tú de empleado yo 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 estoy de acuerdo y en desacuerdo con la cuestión de elevar la calidad del contenido a nivel técnico estoy ahí en acorde en el desacuerdo porque ustedes están funcionando ahora es inmediato eso pero si se ve más pero puede ser que llegue ya un día eso podría ser y si es para algo más profesional por ejemplo por lo que como te digo que es para ver uno teléfono lo sabe que cualquier cualquier todo el contenido que la gente que nos sigue llegando porque ellos graban un iphone 7 ahora están por el 14 ellos andan buscando calidad y era porque era ajeno cuando lo prestan el tipo se quedó tres días sin el teléfono para apretar no nosotros para que grabemos bueno por un aplauso a más flow family le ven a seguir a todos esos muchachos desde dentro de integran de lo ínteran en la vaina el mío es 4k jose ma flow en instagram 4k randy ma flow en integran osito que una serie rompió y me puse en osito trismarly ma flow y omelie ma flow que no hablo lolo ma flow que te preña señores en el canal de whatsapp oficial viene ahí el número de la llamada millonaria la vemos en instagram atención estén pendientes también mi gente del chat denle a me gusta denle a me gusta boletos para el radio carrión que se acabó lo voy a traer para el radio ven en diciembre el radio carrión boleto para el radio carrión esto es lo focato del show y 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